Televisa presenta Tienes que ser fuerte Y asumir las consecuencias de tu deshonra Porque no vamos a salir con que estás embarazada Y no estás casada, ¿eh? Y yo no voy a ser el asmerreír de la sociedad y de la prensa Así que te vas a casar con Andrés De eso me cago yo ¿Qué? Yo no voy a permitir que mi hijo se case con Nadine Aún está muy joven para enfrentarse a un compromiso como el matrimonio Tu hijo la embarazó y tiene que cumplirle Tiene que hacerse responsable de lo que hizo No lo voy a hacer, señora Gabriela ¿Sabe qué? Dígale a su hija que a partir de este momento Ella y yo dejamos de ser novios Ya no quiero saber nada de ella Y con permiso, que me estaba yendo al club Chao, mamita Chao Madre Gabriela Ya escuchaste a mi hijo y ya me escuchaste a mí, ¿no? Mira, los dos estamos de acuerdo No hay boda Así que lo del embarazo de tu hija Solucionalo de otra manera No vas a echar a perder la vida de mi hijo Pero si mi hija... No hay nada más que hablar Mi hijo no se casa y punto Y ahora retírate de mi casa O tendré que llamar a seguridad para que te saquen Esto no se va a quedar así Eso te lo aseguro, Magri Adiós Esto no se va a quedar así Adiós ¿Qué? ¿Pero cómo que Andrés se fue del país? Haz lo que sea necesario Pero encuéntralo Y tráelo de regreso Si lo haces, vas a contar con mi apoyo, senador Sí Gracias Se fue del país Pero lo van a encontrar Y lo van a traer de regreso Pero mientras tú no vas a regresar a la escuela Te vas a quedar aquí encerrada Porque no voy a permitir Que todo el mundo se entere que estás embarazada No lo voy a permitir Mamá, pero yo quiero seguir yendo a la escuela A partir de este momento Vas a hacer lo que yo te diga Tienes prohibido salir de la casa, ¿eh? Mientras no te cases ¿Entendido? Quiero los pendientes Que me los digas ya Que me los vayas diciendo en el camino, caray Habrá algún día en el que pueda desayunar tranquilamente Bueno Mi querido senador Muy buen día ¿Ya me tienes noticias sobre Andrés? ¿Qué? ¿Cómo, cómo que Andrés está muerto? En los periódicos No, no he visto la nota A ver, aquí tengo el periódico Permíteme No puede ser Andrés está muerto Muerto ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Ya se denota el embarazo? A ver, dime ¿Con quién te voy a casar? ¿Con quién? Señora Gabriela ¿Cómo ha estado? Pase, por favor Qué milagro Hace mucho tiempo que no nos veíamos Pero pase, pase, por favor Mire, le presento a Alba Ella es mi nuera La novia de mi hijo Hola, Alba Emiliano Qué guapo Te has puesto Gracias Pero por favor, adelante Pase, siéntese Siéntese, siéntese ¿Y qué la trae a nuestro humilde casa? Ver cómo están Dentro de lo que cabe bien Luchando contra el cáncer Ya llevo tres quimioterapias Y hasta ahorita todo va muy bien Sabe, mi hijo Emiliano Está estudiando en la universidad La carrera de medicina Ah, qué bien Tu padre trabajó de chofer Muchos años en la casa Si te viera Se sentiría tan orgulloso de ti Igual que mi marido Alberto Ver que no tiraste a la basura El fideicomiso que te dejó Para que terminaras tus estudios Jamás, señora Yo nunca le voy a quedar mal Ni a usted Ni a su marido Que en paz descanse Y al contrario Con el dinero que me sobra Del fideicomiso Ayudo a pagar El tratamiento de mi mamá Le voy a estar eternamente agradecido, señora Ahora yo necesito de ti Mi chofer está afuera Y nos va a llevar a la casa Para que hablemos Así que vamos Con permiso ¿Qué? ¿Cómo que quiere que me case Con su hija? Sí, eso dije Que te cases con mi hija Porque tiene dos meses de embarazo Y si no se casa Lo más pronto posible El escándalo va a ser brutal Sí, bueno Pero eso no es mi culpa Y no te estoy pidiendo permiso Ni tampoco un favor, ¿eh? Me lo debes Por el fideicomiso Que mi marido te dejó Sí, bueno Pero yo no amo a su hija Además, ella siempre me ha odiado ¿No se acuerda Cómo me hacía la vida imposible Cuando me viajé con mis padres? Ese niño no es mío, señora Perdón, pero yo no puedo aceptar esto Consiga alguien más con permiso Tú no vas a ningún lado Porque en cuanto des un paso Fuera de aquí Te quito el fideicomiso Tus estudios se verán truncados Y tu madre no podrá continuar Con el tratamiento contra el cáncer Que es caro Y morirá ¿Eso quieres? Pero si te casas con mi hija Te prometo que tu madre Tendrá atención médica En el mejor hospital del país Te casas con mi hija Y viven aquí en mi casa Nace el bebé Y se separan Decimos la verdad A la sociedad A la prensa Que no se entendieron Y mi apellido Quedará sin mancha Tienes un día Para organizarte ¿Qué? Emiliano ¿Cómo quieres ver a tu madre? ¿Qué pasa, Emiliano? ¿De qué quieres que hablemos? Alba ¿Qué tan fuerte crees Que sea nuestro amor? Muy fuerte Yo te amo con todo mi corazón ¿Por qué me preguntas eso, eh? ¿Acaso dudas de mí Cuando llevábamos dos años de novios? No, no, no Yo nunca he dudado de tu amor Pero te lo pregunto Porque si te pidiera un tiempo Si te pidiera un año ¿Me esperarías? ¿Qué estás tratando de decirme? Estoy tratando de decirte que Que quiero terminar contigo Quiero enfocarme En mis estudios Quiero un tiempo para mí Y que si en verdad me amas En un año voy a regresar A casarme contigo ¿Es verdad lo que me estás diciendo, Emiliano? ¿No? Sí Si es verdad Tú y yo ya terminamos Así que te pido Que te vayas de mi casa Y no regreses Vete Está bien, señora Acepto casarme con su hija Inteligente decisión, Emiliano Firma este contrato Y cerramos nuestra negociación ¿Para qué un contrato? Para que los dos estemos protegidos ¿Yo? ¿De qué no dirás nada? Porque este es un contrato De secreto mutuo ¿Y de qué vas a estar casado Con mi hija solo por tres años? ¿Tres años? ¿Quiere que esté con su hija Tres años? ¿Tres años? Que a tu madre No le va a faltar El tratamiento En los mejores hospitales Y que a ti No te va a faltar nada Para que continúes Con tus estudios de medicina ¿Eh? No solo se trata de fingir Que eres un esposo maravilloso Que ama a mi hija Y al bebé que está esperando Después de esos tres años Te puedes ir Sin que yo te pueda obligar A quedarte Porque existe este contrato Que le quede bien claro Que solo lo estoy haciendo Por la vida Y por la salud de mi madre ¿Eh? Porque en cuanto yo Firme este contrato Mi vida va a ser un infierno Los declaro Marido y mujer Ya puedes besar a la novia O quitan esas caras De odio Y se miran Con un poquito de amor O rompo ese contrato Y tu madre Se queda sin ayuda Y tú te vas a la cárcel Y tú mi hijita Te quedas encerrada En esta torre de cristal Por más tiempo Del que imaginas ¡Bravo! ¡Bravo! Atención a Dios Queridos amigos Amigos de la prensa Agradezco infinitamente Que estén hoy Con nosotros Acompañándonos En el día más importante De la vida de mi hija Que se ha casado Con un hombre maravilloso Levanto mi copa Y brindo por su felicidad Salud Salud Que vivan los novios Muchas gracias Gracias muchachos Está encantada Sí gracias Pasen por favor A tomarse algo Allá abajo Hay cubas No mamá Suficiente teatro por hoy Sí no señora Ya no es opor Seguir abrazando Ni besando a su hija ¿O qué? ¿También quiere Que le haga labor En frente de todos Para que los medios Vean cuánto nos amamos? Tú El amor ¿Sabe qué? Ya hice todo Lo que me pidió El día de hoy Un segundo más aquí Voy a montar Voy a mirar a la cámara Yo también ya me voy No soporto Seguir fajada Que preparen mi viaje Para salir hoy mismo Licenciado Prepárenme por favor La documentación Con los estados de cuenta De cada una De las empresas De aquel país Perfecto licenciado Espero su llamada ¿Por cuánto tiempo Te vas? No lo sé hija El tiempo que sea necesario Para solucionar Los problemas De las empresas En el extranjero Pero te voy a pedir Que en mi ausencia Tú y Emiliano Sigan fingiendo Que se aman No quiero problemas ¿Entendido? Sí mamá Vámonos Suban las maletas Al coche Cuídate Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde ibas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En serio? ¿Te puedo enseñar cuando tú quieras? Sí. Qué grato. Ven, siéntate un rato. ¿Sabes? Ahora que tu mamá no está aquí, quiero llevarte a hacer todo lo que siempre has soñado hacer. Todo lo que tú quieras.